¡Suscríbete al canal! Reino de Dios, diga conmigo, reino Esta parábola, que está en Mateo 13, versículo 44 Nos habla que hay dos, los dos tienen oportunidades Diga conmigo, oportunidades Dice la Biblia Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido Diga conmigo, tesoro escondido En un campo, el cual un hombre haya Diga conmigo, un hombre No es un ángel, no es un querubín No es un arcángel, es un hombre Y lo esconde de nuevo Ahí hay un punto y una coma Y dice, y gozoso Diga conmigo, gozoso Por ello va y vende todo lo que tiene Y compra aquel campo Versículo 45 También el reino de los cielos es semejante a un mercader Que busca buenas perlas Diga conmigo, buenas perlas Para él es importante buscar buenas perlas Él es un mercader Versículo 40 Y que habiendo hallado una perla preciosa Diga conmigo, la halló Fue y vendió todo lo que tenía Y la compró El reino de los cielos Generalmente Se compara a pequeñas cosas Ejemplo El reino de los cielos es como un poco de levadura Que leuda toda una masa El reino de los cielos se compara A una semilla de mostaza Literal Que se siembra en el campo Crece Y tú no sabes cómo crece Pero aquí el reino de Dios Dios nos quiere hablar A otro nivel A un nivel distinto, diferente De cosas pequeñas Que crecen en el tiempo Y esta palabra es para un trabajador Que da la impresión que el trabajador No tiene oportunidades Que solamente el trabajador Está llamado para trabajarle a otros Pero yo quiero demostrarles Bíblicamente a través de la escritura De que Dios tiene en el reino de Dios Dios tiene oportunidad Para los trabajadores Entonces aquí hay una palabra para el trabajador Pero también hay una palabra Para el empresario Para el mercader Para el mayorista En el reino de los cielos También aparece un mayorista Un mercader El mercader No es Un pequeño minorista Es mayorista Es mayorista Entonces yo quiero hablarle En esta mañana A dos tipos de personas A trabajadores Y a gente Que busca perlas Preciosas Porque la garantía De la perla preciosa Que el mercader Busca lo mejor Buena calidad No mala calidad Para rebajar precios Buena calidad No de segunda categoría Primera categoría Entonces aquí hay dos Dos personajes A los cuales Dios Le da la oportunidad En el reino Por eso cada vez Que tú y yo oramos Decimos Venga tu reino Porque el reino de Dios Son buenas noticias El reino de Dios Son buenas nuevas Cuando Cristo vino En la sinagoga Él dijo El Espíritu del Señor Está sobre mí Me ha ungido Para dar buenas Nuevas Él trajo el reino De Dios Él trajo el reino De Dios A la tierra Y el reino De Dios Son buenas noticias Y lo que usted Va a escuchar En esta mañana Son buenas Nuevas Que usted no había Escuchado Que usted no había Oído ¿Cuántos están Recibiendo Esta palabra? Vamos con el primero Mateo 13 44 Dice así Mateo 13 44 Además Diga conmigo Además El reino De los cielos Semejante a un tesoro Escondido en un campo El cual un hombre Haya Lo esconde De nuevo Gozoso Por ello Va Vende todo lo que tiene Y compra Aquel Campo Entonces en el reino De Dios Hay dos parábolas Que encarecen El valor Del reino Encarecen El valor Del reino Que no se compara A una levadura Que no se compara A una A una semilla Sino que En el reino De Dios También Hay Un valor Que encarece El reino De Dios Y ese es otro nivel La gran mayoría De nosotros Tú y yo Buscamos Las cosas Pequeñas Buscamos Cosas Que podemos Controlar Que podemos Manejar La pregunta es ¿Por qué Tú y yo No encontramos Tesoros Escondidos? Si soy Un trabajador ¿Acaso El tesoro Escondido No es Para los Trabajadores Para los que Están trabajando Abajo? ¿Sólo es Para los jefes? ¿El tesoro Escondido Sólo es Para los Ricos? No En el reino De Dios Dios Tiene Tesoros Escondidos Para hombres Y mujeres Porque la Biblia Cuando habla De hombre Y de mujer Habla de mujer También Entonces aquí Hay dos parábolas Que encarecen El valor Del reino Al cual Hay que Sacrificar Todo Por una Visión Mayor Por algo Más Grande Por un Conocimiento Que tengo Por una Convicción Que tengo Sacrifico Todo Porque sé Que mi Futuro Está lleno De esperanza ¿Cuántos Lo creen Hermanos? Vamos Con el Trabajador Ojalá Me esté Escuchando El presidente De la CUT Vamos Con los Trabajadores El Reino De los Cielos Es semejante A un Tesoro Escondido Señoras Y Señores La Biblia Habla Que Hay Tesoros Escondidos Si yo Creo Que Cristo Viene Es Porque Lo Dice La La Biblia Si yo Creo Que La Oración De Fe Sana Al Enfermo Es Porque Lo Dice La Biblia Si yo Creo Que Hay Ángeles Que Acampan A Nuestro Alrededor Y Nos Defienden Es Porque Dice La Biblia Y La Biblia Dice Que Hay Tesoros Escondidos La Pregunta Es ¿Por qué Yo No Creo En Tesoros Escondidos Porque Ya La Palabra Tesoro A Mi Cultura De Trabajador No Me Vienen Con Esos Cuentos Entonces No Mi Cultura Evangélica Religiosa No No Permite Aceptarlo Pero La Biblia Habla En El Reino De Dios Un Hombre Que Está En El Campo Y ¿Qué Está Haciendo En El Campo? ¿Está Aflojeando? ¿Está Dando Mil Vueltas? ¿Está Esperando Que Llegue Las Seis De La Tarde Para Irse? ¿O Es Un Hombre Que Está En El Campo Y Está Trabajando Es Un Trabajador Porque Esta Palabra Es Para Trabajadores Pero El Tema Es Si Yo Trabajo A Conciencia O Solo Soy Un Trabajador Que Espero Que A fin De Me Paguen Y Hago Lo Que Puedo Y Hago Lo Que Menos Puedo Porque Soy Un Trabajador Este Trabajador Está Trabajando O No Dice Así Además El Reino De Los Cielos Semejante Un Tesoro Escondido En Un Campo El Cual Un Hombre Haya Él Aquí Hay Un Príncipe Que Usted No Se Pueda Olvidar Él No Anda Buscando Tesoros Escondidos Él No Anda Buscando Tesoro Él Es Un Trabajador Le Abrieron La Puerta Le Pagan Seiscientos Mil Pesos Líquidos Más Imposiciones Si es que Se las Pagan Llegará A Ochocientos Pero es Un Trabajador Que le Abrieron La Puerta En Una Empresa Que le Dieron La Oportunidad A través De Su RUT Poder Entrar A La Empresa Y Es Un Hombre Que Está Contratado Por 45 Hora Y Que Después Va a Trabajar Solo 40 Gracias A mi Hermana Camila ¿Qué significa Esto? Que Los Tesoros Escondidos Son Para Hombres Y Mujeres Que Están En El Campo Trabajando No Están Trabajando En El Campo Y El Campo Aplíquelo A su Realidad El Campo Aplíquelo Donde Usted Trabaja Donde Usted Se Mueve Donde Usted Se Desarrolla Donde Usted Llega A Ocho De La Mañana Donde Usted Llega A Las Diez De La Mañana Aplíquelo Es Un Tesoro Que No Está A la Vista De Todos Para Que Todos Lo Puedan Encontrar Si No Todos Encontraríamos Tesoros Escondidos No Está A la Vista Del Ojo Humano Está En El Trabajo En El Campo No 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 Es Que Yo Miro Y Veo Un Tesoro No Ahora Insisto No Es Que Ande Buscando Tesoro Él Salió A las Cinco De la Mañana Se Levantó A las Cinco De la Mañana Tomó El Metro A las Seis De la Mañana Llegó A la Empresa A las Ocho De la Mañana Se Tomó La Choca Se Tomó Un Café Y Entró A Trabajar Choca ¿Sabes Lo Que Es La Choca Nosotros En el Sur Eramos Un Tarro De Nescafé Llamó Agua Un Té Esa Era La Choca Es Un Tesoro Que No Que Tú No Lo Puedes Ver De Manera A Simple Vista Es Para Gente Que Está Trabajando En La Viña Está En El Reino Escuchando Buenas Noticias Escuchando La Palabra De Dios Escuchando No La Religión Escuchando La Palabra De Dios Las Buenas Nuevas De Salvación Y Está Trabajando Motivado Sabe Que Cristo Viene Por Segunda Vez A Buscar A Su Iglesia Es Una Motivación Extraordinaria Para Ser Parte Del Reino De Dios Estoy Feliz Trabajando Tengo Trabajo No Soy Pandemia Sino Que Tengo Trabajo Y Lo Cuido Y Cómo Lo Cuido Haciendo Lo Que Tengo Que Hacer No Saco La Vuelta No Escribo Por Chat No Estoy Ahí Conversando Por El Whatsapp Estoy Porque Me Me Ve ¿Qué Hace Ese Hombre Cuando Encuentra El Tesoro Lo Toma Se Lo Lleva Para La Casa Llama Algunos Amigos Por Celular Dice Ven Encontré Un Tesoro En Un Campo Porque Es Un Campo Es Un Campo Que No Es De Él Está Trabajando En Una Empresa Que No Es De Él Lo Otro Es Un Campo Abierto No No Es Algo Cerrado O sea La Oportunidad Es Para Todos No Es Que Pastor Entienda Ese Campo Está Cercado Yo No Puedo Entrar No Es Un Campo Abierto Estoy Trabajando Soy Uno De Los Trabajadores De Mi País Estoy Trabajando Todos Tenemos Oportunidad Para Encontrar El Trabajo Y Estoy En el Campo Trabajando No Está Cercado Que Yo No Puedo Entrar La Oportunidad Es Para Todos Y Aquí Se Ve El Carácter De Este Trabajador Que Lo Esconde De Nuevo Él Haya El Tesoro Y Que Lo Que Hace Lo Esconde De Nuevo Ahora Porque Lo Esconde Porque Él Quiere Hacer Las Cosas Legal Él Quiere Saber Cómo Tomo Este Tesoro Sin Que Después Me Lo Quiten Sin Que Después Me Pidan Que Tengo Que Devolverlo Sino Que Quiero Hacer Las Cosas Legales Yo Encontré El Tesoro Yo Tengo Yo Tengo Argumentos Relevantes De Que Ahí Hay Un Tesoro Diga Conmigo Tesoro El Tesoro Escondido A Los Ojos De La Carne Porque Siempre Miramos Con Ojos Humano No Está Escondido En Un Huerto Cerrado Donde No Tenemos Oportunidad De Entrar El Tesoro Escondido Está En Un Campo Abierto La Pregunta Es Por Qué Yo No Lo Veo Principio Número Uno Estoy Trabajando Trabajo Hasta Las Seis De la Tarde Trabajo De Lunes A Viernes 45 Hora No Cayo El Gato Estoy Trabajando Me Pagan Nadie Nadie Me Regala Mi Sueldo Nadie Me Lo Regala Me Lo Gano Llevo El Pan A Mi Casa Con Gozo Con Alegría Porque Nadie Me Regala Mi Sueldo Y De Repente Dios Me Premia Dios Me Lleva Por Un Camino Donde Me Encuentro Con Un Tesoro Es Un Trabajador No Está Jodiendo A Nadie No 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 Lo Está Joder A Alguien En La Pega No 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 Está Cerrullándole Del Piso A Nadie Él Está Trabajando Y De Repente Se Con Un Tesoro Cuando Nosotros Compramos La Sinagoga Yo No Sabía Que Ahí Había Un Tesoro Escondido Compramos A Siete UF Y Vendimos A Más De Treinta UF Ese Era Un Tesoro Escondido Y Eso Nos Dio La Oportunidad De In No Salvador Allende Pero La Sinagoga Era Un Tesoro Escondido Pero Yo No Andaba Buscando Tesoro Yo Andaba Buscando Un Lugar Para La Iglesia Un Lugar Para Adorar A Dios Un Lugar Para A mí No Se Me Pasaban Por La Mente Andar Buscando Tesoro Y Esa Esa La Gracia Del Trabajador Que No Andaba Buscando Tesoro Porque Él Sabe Que No Tiene Oportunidades Pero En El Reino De Dios Dios Te Sorprende Dios Te Sorprende Dios Te Sorprende Y no es que Andamos Buscando Tesoros Escondidos Sino Que Dios Te Sorprende Y Cuando Llegamos A Salvador Allende El Valor De Salvador Allende Era un Valor Para Una Iglesia Evangélica Imposible Pero Con La Venta De La Sinagoga Nos Dio El 50% Para Dar Para Apoyar Allá Salvador Allende Y eso Era mucho Dinero Nos Quedamos En Salvador Allende Compramos Salvador Allende En Un Año Lo Pagamos Todo En Un Año ¿Por Qué? Porque Ese era El Plan Y El Propósito De Dios Yo He Trabajado En El Campo 40 Años 40 Años Mañana Tarde Y Noche Yo He Trabajado En El Campo Trabajando Trabajando Y Me He En Con Tesoro Yo Jamás Podría Predicarte De Tesoros Escondidos Si Yo No He Encontrado Un Tesoro No Tendría Moral Para Hablarte De Tesoros Escondidos Si Yo No He Sido Capaz De Encontrar Un Tesoro Pero Sé De Lo Que Te Estoy Hablando Sé De Lo Que Te Estoy Hablando Tesoros Escondidos Para Gente Correcta Que Está En El Campo Que Esconde No Se Lo Roba No Es Un Sinvergüenza No Es Un Ladrón Digo Bueno Buena Suerte Me Encontré Con Un Tesoro Y Es Mío Sino Que Él Busca La Legalidad Cómo Hago Para Quedarme Con El Terreno Cómo Hago Para Quedarme Con El Terreno Acuerdo Que Un Pastor Me Dijo Fernando ¿Por qué Compraste Salvador Allende Tan Caro Tanta Plata Yo Le Dije Mira Lo Que Yo Veo Ahora En Salvador Allende No Se Compara Con El Valor Que Pagamos Fue Barato Para Lo Que Dios Está Haciendo En Ese Lugar Esa es la Mentalidad Que Tienes Que Tener De Lo Que Dios Va A Hacer Tú Tú Miras El Precio Y Te Asusta No Tú Tienes Que Ver Lo Que Dios Que Se Va A Mover En Ese Lugar Esa 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 Fe Eso Es Fe Pero Tú Y Yo El Precio Te Frena El Precio Te Para El Precio Te Detiene Te Asusta Yo Le dije Este Pastor Mira Lo Que Dios Está Haciendo En Salvador Allende El Terreno El Terreno Más Barato Pusimos Cuatro Mil Personas En Ese Lugar Llegamos Lo Que Nunca Habíamos Vivido Nunca Habíamos Tenido Una Iglesia De Cuatro Mil Personas Pero Había Que Atreverse Y Como Yo Sé Que Había Ahora Yo Llegué Hasta Lore Leyendo Y Dije Yo Ahí Me Voy A Morir Ahí Me Dio El Ataque Al Corazón Al Miocardio Casi Me Muero Dije Aquí Me Muero Pero Que Tenía Dios Que De Repente La Municipalidad Dijo Hay Que Cambiar El Suelo Porque Es Un Suelo Donde Habían Solo Galpones Industriales Entonces La Municipal Dijo De Canadá Hasta Vicuña Maquena Vamos A Levantar Edificios Y El Valor Que Nosotros Habíamos Pagado Era Por Por Galpones Y Dios Nos Dio Otro Tesoro Escondido Porque El Precio Se Cuatriplicó Cuando Cuando Yo Supe Eso Que Había Un Cambio En La Municipalidad Del Suelo Yo Entendí Que Dios Algo Quería Que Teníamos Que Salir De Ahí Y Que Eso Nos Iba Dar Para Poder Llegar A Un Lugar Más Grande Y Ahí Fue Cuando Yo Empecé A Buscar Y A Buscar Y A Buscar Pero El Principio De Los Tesoros Escondidos Es Para Gente Que No Se Roba El Tesoro Que No Dice Yo Me Lo Pille Buena Suerte Porque Mucha Gente Piensa Así Yo Lo Encontré Y Es Mío Y Se Olvida Que Ese Campo No Es De Él Se Olvida Que Esa Empresa No Es De Él Está Trabajando En La Empresa La Pregunta Es ¿Por qué Yo No Veo Tesoros Escondidos San Juan Capítulo 3 Versículo 3 San Juan Capítulo 3 Versículo 3 Dice Te Pillé Respondiendo Jesús Dijo De cierto De cierto Te digo Que el Que no Naciere De nuevo No Puede Ver El Reino De Dios O sea Para Ver El Reino De Dios Para Ver Tesoros Escondido Yo Tengo Que Nacer De Nuevo No Puedo Seguir Con Las Mimas Prácticas De Antes No Puedo Seguir Fumando Como Fumaba Antes No Puedo Seguir Viendo Pornografía Como Veía Antes No No Puedo Hacer Pecados Como Los Hacía Antes Yo Tengo Que Nacer De Nuevo Tesoros Escondido Es para Gente Que Nace De Nuevo Las Cosas Viejas Pasaron He Aquí Son He Nueva Todas Todas Las Cosas Cuánto Dice Conmigo Amén Nacer Nacer De Nuevo Si yo Si yo Fuera Un Hombre De Dios Que Predico Que Solo Predico Pero No Practico Y Que Solamente Soy Un Pastor Gatica Que Habla Y Habla Pero No Practica Jamás En Mi Vida Yo Podría Encontrar Un Tesoro Escondido Porque Los Tesoros Escondidos Dios Se Los Da A Quien Él Quiere Cuando Quiere Donde Quiere Porque Él Es Soberano Él Es Soberano ¿Cuánto Dice Conmigo Soberano? Efesios 1 17 Efesios 1 17 Para Que Para Que El Dios De Nuestro Señor Jesucristo El Padre De Gloria Os De Espíritu De Sabiduría Y De Revelación En El Conocimiento De Él Versículo 18 Alumbrando Los Ojos De Vuestro Entendimiento Para Percibir Lo Que Viene De Parte De Dios Tener El Olfato Para Encontrar El Tesoro Escondido Para Ver Con Ojos Que Dios Los Alumbra Dios Te Alumbra Los Ojos De Vuestro Entendimiento Para Que Sepay Para Que Sepay Cuál Es La Esperanza A Que Él Os Ha Llamado Y Cuál Y La Riqueza De La Gloria De Su Herencia En Los Santos Él Te Alumbra Los Ojos Él Te Da La Visión Él Te Da El Propósito Tesoro Escondido No Es Suficiente Estar Trabajando En El Campo Porque Él Pudo Haber Estado Trabajando En El Campo Y Al Ver La Oportunidad Pudo Haber Robado El Tesoro Si o no Pudo Haber Hecho Malversación Él Estaba Trabajando 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 De repente Se Encontró Un Tesoro Dijo ¿Cómo Lo Hago? ¿Cómo Me Lo Llevo? O sea No Es Suficiente Ser Un Buen Trabajador Tenemos Que Ser Correctos Personas Correctas Personas Que Dicen Lo Escondió Y Fue Gozoso Y Vendió Todo Diego Vendió Todo Tú Puedes Encontrarlo Con tal Que Vayas Por El Camino Recto Tú Puedes Encontrarlo No Es Suficiente Solamente Ser Un Buen Trabajador Sino Que Tú Puedes Encontrarlo Con tal Que Vayas Por El Camino Recto Y Emplees El Método Correcto Una Persona Correcta Que No Solo Trabaja Bien Sino Que Una Persona Correcta Que Dice Esto No Es Mío Este Hombre Me Abrió La Puerta De Su Empresa Este Hombre Me Abrió La Puerta De Su Empresa Para Que Yo Trabaje Para Que Me Gane El Pan Para Que Lleve El Pan A la Mesa A mis hijos Y Esto Que En Su Empresa No Es Mío Pero Tengo Información Privilegiada Gozoso Alegre Vendió Todo Lo Que Que Hizo Vendió Todo Es Un Hombre Trabajando En Un Campo Halló El Tesoro No Anda Buscando Tesoro Él Está Trabajando En El Campo No Es De El El Campo No Es De El Si Soy Fiel En Lo Poco Dios Me Podrá Sobre Mucho Lo Esconde De Nuevo Para Asegurarse De Que El Proceder Para Esto Es Conseguirlo De Manera Legal Tiene Una Información Privilegiada Señoras Y Señores Señoras Y Señores Usted Y Yo A Través De La Palabra Tenemos Información Privilegiada Para Nuestra Vida Para Ser Guiado Para Guiar Nuestros Hijo Para Guiar Nuestro Matrimonio Para Guiar Nuestra Familia Para Llegar Al Reino A Los Cielos Para Ir Cuando Cristo Venga A Buscar A Su Iglesia Pero Yo Me Dejo Manejar Por El Sistema En La Empresa Roban Yo También Robo Tesoro Escondido Para Gente Trabajadora No Es Suficiente Hay Que Emplear Los Métodos Correctos Métodos Correctos Diga Conmigo Métodos Correctos Gozoso Por Ellos Vende Todo Lo Que Tiene Y Compra Aquel Campo Gozoso Alegre Imagínense Vendió Todo Lo Que Tenía Todo Lo Que Tenía Ahorrado Todo El Capital Que Tenía Lo Vendió Todo Pero No Lo Vendió Así Amargado No Habló Con La Esposa Le Dijo Bueno Tenemos Que Hacerlo Y Tratar De Convencer A la Esposa Gozoso Porque Estoy Mirando Más Allá Estoy Viendo Más Allá Alzo Los Ojos Y Mira Mientras Otros Esperan Cuatro Meses Los Campos Están Blanco La Cosella Está Lista ¿Por Qué? Porque Dios Alumbró Mis Ojos Me Dio Sabiduría Porque No Trabajo A corto Plazo Trabajo A largo Plazo A largo Plazo El Problema Porque Tú Y Yo No Encontramos Tesoro Escondido Porque Somos Buenos Trabajadores Pero No Hacemos Las Cosas De Acuerdo A La Norma Vigente Si Podemos Robar IVA Robamos IVA Si Podemos Engañar El Estado Engañamos El Estado Si Puedo Engañar A Mi Esposa Engaño A Mi Esposa Si Puedo Engañar A Mis Hijos ¿Cuándo Voy A Encontrar Tesoros Escondidos Aunque Soy Un Buen Trabajador Aunque Soy Un Buen Trabajador Quienes Disiernen Bien El Valor De Este Tesoro No Paran Hasta Que Lo Han Conseguido Lleno De Alegría Pagan Cualquier Precio Por Tenerlo Pagan Cualquier Precio Por Tenerlo No Le Importa El Precio Porque Ellos Están Viendo El Tesoro ¿Qué Miramos Nosotros El Tesoro O El Precio Nosotros Miramos El Precio Pagan Cualquier Cosa Jamás Yo a Wallman No le Dije Bájeme 100 UF Yo no Fui Donde Wallman Le dije Bájeme 1000 UF De las 490 1000 UF Bájeme 10 1000 UF No Porque Porque Somos Embajadores De Cristo No Sé Si Usted Ha Visto Algún Embajador Pidiendo Rebaja Por Su País Porque El Reino No Es Mío El Reino Es De Él Y Dios Quiere Buenos Embajadores Que Crean En Él Que Separen En Representación De Él Y Que Le Crean A Dios Gozoso No No Vendió Lo Que Era De Otros Vendió Lo Que Era De Él Vendió Lo Que Era De Él Y Cómo Lo Vendió Nosotros Para La Para Cuando Compramos Allá El El Lugar De Salvador Allende Vendimos Todo Tiramos Toda La Can A La Parrilla Vendimos Todo Porque Aunque El Valor Que Nos Daba La Sinagoga Era Importante No Alcanzaba Yo Vivía Allá En Galera De Tango En Una Parcela Vivía La Vendimos Teníamos Un Departamento De La Playa Lo Vendimos Todo Lo Que Teníamos Lo Vendíamos Porque Creíamos Y Si Yo No Me Sacrificaba Para Ir Algo Superior Para Ir Algo Más Grande El Reino De Los Cielos Tenía Costos Superiores El Reino De Los Cielos Tenía Costos Superiores Yo Me Había Conformado Con La Semilla De Mostaza Yo Me Había Conformado Con La Levadura Pero En El Reino De Dios También Hay Costos Que Son Mayores Que Si Yo Quiero Alcanzar Cosas Más Grandes Que Si Yo Quiero Alcanzar Cosas Más Extraordinarias Inevitablemente Gozoso Tenía Que Vender Todo No Amargado Dice Señor Que A Mi A Mi Señor A La Casa Para La Mujer Señor Yo Doy Gracias a Dios Por Jessica Siempre Me Apoyó En Las Locuras Siempre Nunca Me Dijo Fernando No O Nos Separamos Pero No No Ella Me Dijo Fernando Tú Eres La Cabeza Y yo Soy Ayuda Yo Soy Ayuda Idónea Estoy Para Apoyarte No Estoy Para Para Bloquear Lo Que Dios Está Hablando Contigo Mujer Sabia Nuestra Pastora Jessica Primera Segunda Samuel 24 20 Ya estoy Terminando Yo también quedo El Mercader Porque quiero hablar De los Mayoristas Y quiero hablar De los Minoristas Diga conmigo El martes El martes Diga el martes Mayoristas Y minoristas Que quiere ser Mayorista Que le vende A todos O quiere ser Minorista Que le compra Uno Y ese Le compra Otro Y ese Le compra Otro Y al final O ponía el precio De Sodimac Y al final Lo compré En el persa Después Segunda De Samuel 24 20 Y a Arauna Diga conmigo Arauna Miró Y vio al rey David Y a sus siervos Que venían Hacia él Saliendo Entonces Arauna Se inclinó Delante del rey Rostro a tierra Así Frente de David Versículo 21 Arauna le dijo ¿Por qué viene Mi señor Al rey A sus siervos? Y David le respondió Para comprar De ti Y la era A fin De ficar Un altar A Jehová Para que cese La mortandad Del pueblo Mire la respuesta De Arauna Arauna dijo David Tome Y ofrezca Mi señor Al rey Lo que bien Le pareciere He aquí Bueyes Para el holocauto Y los trillos Y los yugos De los bueyes Para la leña Versículo 23 Todo esto Oh rey Arauna Lo da al rey Diga conmigo Lo da al rey Y luego dijo Arauna Al rey Jehová Tu Dios Sea propicio Eso Es algo Que nosotros Los evangélicos Tenemos que cambiar Que todos nos den Usted tiene que tener La mentalidad De David David le dijo A Arauna Cuando Arauna Le dijo Yo te doy Todo Mi rey Versículo 24 El rey Dijo Arauna No Si no Por precio Te lo compraré Porque eso Es tuyo Alguien pagó Por eso Tú pagaste Por eso Eso es tuyo Yo te lo voy A comprar Porque no Ofreceré A Jehová Mi Dios Holocausto Que no Me cueste Nada Entonces David Compró la Era Y los Bueyes Por cincuenta Por cincuenta Ciclos De plata Mentalidad De reino Mentalidad De reino No me regales Eso Porque alguien Pagó por eso Y no Quiero que me regalen Algo Algo que alguien Pagó por eso Sobre todo Cuando ahí se levantó El templo De Salomón Ahí se levantó El templo De Salomón En la era De Arona Ahí se levantó El templo Y a veces Tú y yo Siempre esperamos Que nos den Siempre esperamos Que alguien Nos ayude Siempre esperamos Que alguien Nos dé Una migaja Porque no tenemos La mentalidad Del reino Y cuál es la mentalidad Del rey David No Diga conmigo No Sacrificaré Sacrificio Que no me cueste El martes Voy con la entrada El reino De los cielos Semejante A un mercader Que busca Buenas perlas Mercader En el griego En poros Que significa Mayorista Cap Los Que significa Revendedor Pequeño comerciante Mercader De perlas Busca La más fina Es conocedor De perla El tamaño La forma Y el brillo Es lo que le da Valor a la perla Ese mensaje Lo voy a aplicar El martes Que quiero ser Mayorista O minorista Y donde está El problema Aquí Busco lo mejor Elijo lo mejor O para bajar O para bajar Precio Busco lo más barato O a lo mejor No es lo más barato La media Para ser mayorista Es gente Que busca Lo mejor ¿Por qué Dios nos dio Todo esto? Porque tenemos Mentalidad De Mayorista Buscamos Lo mejor Pero el valor Es muy caro Lo que Dios Está haciendo En este lugar No tiene Comparación Un alma Vale más Que todo Los tesoros Del mundo Vale más Que todo Los tesoros Del mundo Vale más Que todo Los tesoros Del mundo Un alma Mentalidad De reino Póngase De pie Voy a orar Para que Dios Te guíe Por un camino Para encontrar Tesoros Escondidos Y el martes Voy a hablar Por mayoristas Y minoristas Las oportunidades No son Muchas veces Un buen negocio Las oportunidades Son a largo Plazo Pero tú Aprovechas Una buena Oportunidad Para decir La hice De oro Cuando esa Oportunidad Que Dios Te dio Es para que Seas correcto Y trabajes A largo Plazo Cuantos creen En tesoros Escondidos No están Muy convencidos De pastor Yo vi En una población Usted me habla De tesoros Escondidos El reino Son buenas Noticias Que quiere Que te predique Poroto Quiero que ore Con todo su corazón Dije Quiero que ore Al Señor Y le diga Señor Yo jamás He visto Un tesoro Escondido Pero así como Creo que tú Vienes a buscarnos También creo Que hay un tesoro Escondido Que yo no he visto Y no lo he visto Porque a pesar Que soy una buena Trabajadora A pesar Que soy un buen Trabajador Las cosas No las hago Según la norma Hay cosas Hay cosas Que he hecho Que no son Correctas Y eso Me ha frenado Porque estoy Condenado A encontrar Tesoros Escondidos Ore conmigo Señor Jesús Señor Jesús Vamos Señor Jesús Señor Jesús Quiero darte Gracias Por darme Esta linda Oportunidad He oído Tu palabra Yo soy Un trabajador Pensé Que no tenía Oportunidades Pensé Que me iba A morir Con una Pensión De 250 mil Pesos Y que va A subir A 500 mil Pesos Si se ponen De acuerdos Hoy vengo Delante de ti Señor Siempre estoy Dependiendo De otros Estoy trabajando Para otros Me he cansado He caído En la rutina Pero tengo Que entender Pero tengo Que estoy Trabajando En una Empresa Que no Es mi Empresa No puedo Tener Mentalidad De jefe Cuando yo No soy Jefe Soy un Trabajador Me pagan Por un Determinado Trabajo Pero Hoy he Oído La palabra Hoy he Escuchado La palabra Y Su palabra Es una Promesa Dios No es Hombre Para Mentir Mi hijo De hombre Para Arrepentir Si yo Escuché Esta palabra Es porque Dios Tiene un Tesoro Escondido Para mí Alumbra Mis Ojos Dame Sabiduría Dame Inteligencia En el Nombre Poderoso De Jesús Yo te pido Señor Muéstrame Muéstrame El camino Muéstrame La ruta Muéstrame La ruta Muéstrame Señalizamelo Muéstrame Señalizamelo Donde está Mi tesoro Me he forzado He hecho Las cosas Bien Voy por Mi tesoro Escondido Tesoros Escondidos En el Reino De Dios Dios los Tiene Y en el Nombre De Jesús Yo te doy Gracias En esta Mañana Porque la Fe Viene por El oír La palabra La fe Viene por El oír La palabra Y esta Palabra De esta Mañana Me indica Que hay Tesoros Escondidos Jesús Jesús Hacía Y enseñaba Yo he venido En esta Mañana A hablarte De mi Experiencia Hablarte De mi Experiencia No te Hablo De otro Predicador No te Hablo De un Libro Te Hablo De mi Experiencia Yo sé Lo que Significa Esta Palabra Son Tesoros Escondidos En el Nombre De Jesús Cuanto Da un Aplauso A Dios ¡Ey! Aplausos